Bueno, vamos a cambiar de tema y hablemos de las palabras del presidente Luis Arce, quien se ha referido a los hechos justamente ocurridos en el colegio militar cuando dos cadetes cayeron al vacío. Ahí está el video, parte de lo que se ha conocido en las últimas horas. Durante el acto de la imposición de grados y bastones de mando de las Fuerzas Armadas, el presidente Luis Arce anunció que se sancionará a los responsables de la caída de los dos militares que terminaron gravemente heridos durante el aniversario del colegio militar. En las últimas horas, Juan José Pazzi, un teniente del ejército e instructor del Colegio Militar de la Paz, fue aprendido, se conoce que le había dado la orden para que los dos cadetes realicen el salto de la muerte. De todas maneras, según su abogado y en sus declaraciones, él señala de que el instructor primero no se acogió a su derecho al silencio, sino que brindó la declaración y en sus declaraciones él advirtió de que los cadetes no tenían que haber saltado solos, de forma independiente. Tenían que hacerlo en conjunto con otro grupo también de cadetes que habían hecho ya el ejercicio. que ellos estaban a cargo del anclaje de las hogas y que había otra instrucción a través de una radio para que no se realice ese ejercicio militar, pero aún con ello los cadetes decidieron hacerlo. Es lo que ha dicho en su declaración el teniente instructor del Colegio Militar que ahora ha sido aprendido. Quiero expresar mi solidaridad con las familias de los dos cadetes a los que se les garantizará todos los gastos de recuperación física al mismo tiempo que se sancionará a los responsables de acuerdo a los mecanismos correspondientes y sin ningún tipo de privilegio. Como miembros de las Fuerzas Armadas, de alto rango dentro de la jerarquía militar, están particularmente obligados a observar el cumplimiento de la disciplina y la responsabilidad a lo largo de toda la cadena de mando en sus respectivas unidades militares y en cada una de sus operaciones. Continuemos hablando de este tema porque la polémica todavía persiste, además del dolor de los familiares, evidentemente. Las críticas que usted, estoy seguro, las ha podido escuchar con su familia, en medio de amigos, en el transporte público, es un tema que continúa en boga. Y esto se lo digo porque ayer se supo que la imposición del grado de general del excomandante del colegio militar ha sido postergada, en tanto se realizan las investigaciones del caso, mientras que las Fuerzas Armadas tienen ya la decisión de quitar el conocido salto de la muerte de todo su programa. Este caso se investiga en la vía militar, pero también en la justicia ordinaria, donde ya se ha aprendido a un teniente instructor que estaba a cargo del ejercicio.